¿Quién fue, es y será Elena Poniatowska? Yo creo que hice entrevistas porque estoy llena de preguntas y nunca he tenido una respuesta. Carlos Monsiváis. Para mí lo esencial es que es una escritora. Juan Bañuelos. Es auténticamente humana y en ningún sentido demológica. Rafael Barajas. Por supuesto es una cronista maravillosa, pero como entrevistadora es extraordinaria. Y Javier Aranda. Nos enseñó a contar las cosas de otra manera. Todo empezó un día de mayo. Festejando 91 años de Elena Poniatowska. Viernes, 18 horas.